Las verbenas populares del barrio Pablo VI, que están programadas para este jueves 29 y viernes 30, tendrán presencia en grupos musicales de talla nacional y local. Así que si usted está buscando de dónde pasar un buen día en familia o con amigos, la invitación es a llegar a la carrera quinta de Pablo VI. Esta es la nómina de artista. Una de las principales orquestas que se va a presentar es el grupo Vallenato La Tropa, y otros grupos como Macaregua, de acá de San Gil, el 29, grupos musicales que maneja también la Casa de la Cultura, tienen grupos de base con el profesor Martínez. El lugar es la carrera quinta entre calles sexta y séptima. Se invita a la ciudadanía a participar en este evento. Pues digamos el evento llega a Pablo VI en la tradicional carrera quinta, entre calles sexta y séptima. Es el sitio tradicional en donde se ha realizado durante todos estos años el evento de los Carrancio. Pablo VI, Pablo VI. Hacemos un llamado en nombre de la Corporación Cultural Pablo VI, en nombre de la Administración Municipal y en nombre del Instituto de Cultura y Turismo, para que estas fiestas se puedan hacer en total armonía, en total paz, para que la gente pueda ir a disfrutar con la familia, los niños, ir a ver las expresiones artísticas. Y la rumba, ya en Pablo VI, eso también, en paz. Obviamente, pues ahí en diciembre el ambiente, pues es un poquito por el tema de la cervecita y esto, pero entonces hacemos un llamado para que esto se haga como se ha venido haciendo todos los años, en paz, en armonía, porque estamos en diciembre y eso hay que promoverlo. Recuerde, jueves 29, La Tropa, Macaregua y Canagua. Viernes 30, Implacable, Los Hispanos. Invita a la Administración Municipal de San Gil, Instituto Municipal de Cultura y Turismo y, por supuesto, la Corporación Cultural Pablo VI.